Edificio Teres de Lebre, Van de Los y los hospitales de Linfan, escalera 1. Para el 18, 275. Son paredes de color azul, laminado. El techo de cuatro tubos. Tercero. El nido solo. Bueno, se ha pasado al cero. Planta, baja. Bueno, pues eso es todo, pues es poder. Bueno, pues eso es todo, pues eso es todo. ¡Gracias!